Yo tengo un sector de transporte y prestamos servicios de pulverización a los productores rurales. ¿Qué conclusión te llevas de esta primera jornada? La verdad es algo muy alentador, no solo para mí, sino para toda la región sur. Como dijeron, estábamos muy abandonados desde hace 8 o 9 años que nos habían abandonado. En todo sentido, lamentablemente, es lamentable porque nosotros, por ejemplo, en el rubro que yo manejo, que es la prestación de servicios en la pulverización, hoy nosotros, por ejemplo, no tenemos un técnico que nos venga a programar la computadora, el fulmigador, tenemos que llamar a Córdoba o Provincia de Buenos Aires. Eso porque nuestros jóvenes no están capacitados y no les dieron la posibilidad de capacitarse. ¿Por qué? Porque nadie invirtió en ellos, ni en ellos ni en los padres de ellos tampoco. Entonces, por eso pasó lo que pasó y sigue pasando. Pero bueno, gracias a Dios tengo hijos estudiando y esto te da un aliento para seguir, para un paso más adelante. No va a ser fácil, porque sabemos que no va a ser fácil. Va a llevar años poder lograr lo que todos queremos, ¿no? Que tengamos nuestros propios ingenieros acá en San Luis, ya sean de Unión, de Buena Esperanza, Fortín, Matavia, donde sea, o nuestros propios doctores, que no los tenemos, porque es lo que necesitamos en la provincia. La verdad, muy agradecido al señor gobernador, agradecido a Gonzalo Mondaraín, que es mi contador personal, agradecido a todos los que durante ocho años lucharon contra el otro gobierno, para hoy otorgar esto.